Estamos desde Atén Capital, acá en las puertas de la Ciudad Judicial, esperando el veredicto de la causa Fuente Alba II, donde se está jugando a la cúpula judicial. Y bueno, estamos esperando que sean declarados culpables. Hoy no conoceremos la sentencia, pero también vamos a estar atentos a qué sentencia se le da a la cúpula policial que ha intentado plantear, digamos, que no era su responsabilidad. Nosotros decimos que hay una responsabilidad política, que es de Sobit, pero también hay una responsabilidad de la policía que ese día nos reprimió tan salvajemente a todos los docentes. Así que llamamos a los compañeros a seguir participando en las actividades. Y más allá de lo que salga hoy, tener muy presentes, retomar esto para el 4 de abril. El MPN es el responsable del fusilamiento de Carlos. Y junto con el MPN, Jorge Omar Sovich. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, la cúpula policial o los abogados de la policía han tratado de hacer un paralelismo para defender, digamos, a la policía como una institución y para denostar o intentar a la docencia. Bueno, rechazamos de plano. Los trabajadores y trabajadoras de la educación sabemos lo que hizo la policía ese día, sabemos lo que actuó la policía en otras represiones, y sabemos que es el brazo armado de los gobiernos para reprimir y acallar todas las luchas sociales. Entonces, en ese sentido, seguir insistiendo en construir, digamos, la memoria colectiva para que el 4 de abril, no solo hagamos un gran paro, sino que ese paro se manifieste en las calles, contundentemente marchando cada compañero y compañera para tomar en sus manos el pedido de justicia. Así es que... Hoy tendría que haber una medida más importante, tendría que haber un paro de la setera, el 4 de abril, y estamos recordando a un Carlos socialista revolucionario, un Carlos delegado, ¿no? Sí, recordamos al Carlos que fue a cortar la ruta por el salario, al Carlos que planteaba la necesidad de efectivamente lograr que los compañeros auxiliares de servicio, que en aquel momento eran los de la ley 21-28, que cobraban 250 pesos, pasen a cobrar lo mismo que cobraban sus compañeros de planta. A ese Carlos, digamos, que dejó la vida dando una clase de lo que significa pelear por condiciones dignas de trabajo. Y en ese sentido, digamos, la memoria, esta colectiva que planteamos nosotros, tiene que ver con no dejar los principios que defendió Carlos. No solo los principios, digamos, de la lucha sindical, sino también los principios de la lucha política. Era un Carlos antiburocrático. Si hoy estuviese acá, hubiese exigido que no solo la conducción de capital llamase a esta concentración y a esta medida. Le hubiese pedido a Guagliardo un paro para hoy, para que todos los docentes estén acá. Y ese mismo Carlos hubiese exigido el paro nacional de la setera. Entonces, el 4 de abril tiene que existir un paro nacional de la setera para que en todas las plazas del país se escuche el grito de justicia para que Sovich vaya preso. Bien, muchas gracias, Angélica.